Buenas tardes amigos de Noticias San Roque, nos encontramos acá en el caso afuera del Colegio de la República de Rusia Buenas tardes, ahora sí tenemos a continuación el estandarte de 166, la organización de 177 años de la invitación de volverte a los aplazos Eso, ahí vamos saludando el directorio, las vecinas, los vecinos de la organización portaleza que fue jubilado 4 de octubre del año 2009 Eso, ahí está el Colegio de la Banda Municipal, ahí está la envidia de muchos países, ahí estamos festejando a nuestra querida Bolivia A continuación nace el ingreso, la urbanización Lagunas Norte con el estandarte 134 a la cabeza del hermano presidente El presidente de Lagunas Norte, Casimiro Lucio Condori con la bandera en alto, con la tricolor en alto Casimiro Lucio Condori, presidente de la urbanización Lagunas Norte Que fue fundada el 16 de junio del año 2002, ahí están las hermanas y hermanos con la tricolor en alto Eso, que flamé esa tricolor, hermanas y hermanos de la urbanización Lagunas Norte Ahí está, estamos festejando los 197 años de independencia Ahí está, ahí está también, a continuación de la misma urbanización, su mercado central Ahí está la asociación Mercado Modelo, señor de Lagunas Norte Ahí presente también con nuestro hermano Yanarico y toda la directiva en pleno Y todas las hermanas también de la asociación presentes el día de hoy Con la bandera en alto Ahí está René Yanarico, la directiva Y toda la asociación en pleno Fuente los aplausos Ahí está, rindiendo homenaje siempre a nuestra querida patria boliviana Ahí está nuestra querida Bolivia Gracias por ver el video 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 para nuestros hermanos vecinos de la urbanización san pedro muchas felicidades hermanos por ese fervor y civilismo sintiendo homenaje a los 197 años de la independencia de nuestra querida patria bolivia seguidamente recibamos con fuerte voto de aplauso a la urbanización flor primero de mayo a nuestro presidente a la hermana giovanna vallejos y la ya presidente de la urbanización recibamos con fuerte voto de aplauso muchas felicidades hermanos vecinos y vecinas seguramente se aproxima el estandarte número 139 a la última edición a la primera vez a la cabeza de nuestro hermano constantino piscina poza y a todo su cuerpo directorio y recibamos con fuerte voto de aplauso hermanos autoridades al final refundado un 12 de febrero de 2016 años como de armonía un 12 de febrero como de armonía un 12 de febrero de 2016 años como de armonía un 12 de febrero de nuestros hermanos vecinos de la urbanización perdón que se va a armonía un 12 de febrero de la urbanización y de los vecinos del distrito municipal para siempre nuevamente se aproxima se aproxima se aproxima la urbanización San Antonio se perdió a la cabeza de nuestro hermano Marcelo Quispe y a todos y a todos los directorios le manden los aplausos a nuestro hermano Chorizo en el mar un 27 de junio de 2020 realmente impresionante a nuestras hermanas vecinas portando la bandera y color floreando nuestra bandera boliviana nuestra bandera con el gran club nacional de Bolivia impresionante también de igual manera nuestros hermanos vecinos que no quieren quedar en su invento también ellos levantando el pecho y demostrando ese fervor y turismo siempre recordando el homenaje a los 197 años de la independencia de nuestra querida Pasto Bolivia fuerte los aplausos a los hermanos de la organización San Antonio Sector B y finalmente de esta manera se va desarrollando hasta este acto 5 este vestido se encuentra esta noche en distrito municipal número 7 de la federal así de esa manera esta tarde estamos recibiendo con el fervor con el fervor cívico foco amarillo y verde ahí está la organización recién de enero así estamos el presidente con mucho cariño con ese fervor con ese serismo que hacen renta al parpacio ahí está el fervor de todo siempre rojo amarillo y verde con mucho cariño muchísimas felicidades así de esa manera el poderoso elegido nuevo decente que estamos festejando cumpliendo unos 197 años de vida en nuestro estado con ese amor de buen día muchísimas felicidades ahí está nuestro títico rojo amarillo y verde tenemos nuestro visual hermano querido buenos días hermanos realmente es una alegría porque nuestras vecinas nuestros vecinos están poniendo fuerza con esa famosa enviando amenazas a los 197 años de nuestra ciudad con todos los años que nos vemos en el momento con los hermanos aquí atrasando frente a alta se encuentro aquí bajando renta al parpacio cariño seguramente la organización que nos vemos la organización que nos vemos en el momento que nos vemos en el momento en el momento en el momento en el momento de nuestro hermano Asensio Nacho Rojas presidente de la noche de suyo que fue fundado un primero de octubre de 2006 años a todos un nuevo directorio recibamos su fuerte voto de aplauso a nuestras hermanas portando nuestras banderas y banderas rojo amarillo y verde nuestra bandera boliviana nuestra bandera y color que emocionante nuestros hermanos vecinos al lado poderoso distinto 7 así de esta manera estamos recibiendo nuestras organizaciones que están presentes festejando los 127 años y así viene nuestra organización 16 de mayo y así viene nuestros hermanos de Lirios ahí está urbanización de los Lirios fundado un 28 de junio de 2009 asignado al recubre del alto distinto número 7 por la presión jurídica ahí está el señor Eugenio Hidárico Joaquín Capelicona vicepresidente tenemos Yone Spivalmina secretario de Dactas Cristina Marta secretario de Hacienda Alfredo Paco Silvia Tijuana secretario vocal Victoria Juan José Santa Fe Juan Anotis San Ramos secretario de Dactas ahí está la organización los líquidos con su paso con mucho cariño con su formión cívico con mucho cariño muchísimas felicidades a todas las organizaciones del servicio número 7 ahí también tenemos la presencia señor de mayo unidad vecinal de encabezado de presidente Wilson Mamari Kispe con mucho cariño muchísimas felicidades esto es Bolivia rojo, amarillo y verde con mucho cariño señor de mayo unidad vecinal de internazio su paso fuerte aplauso los autoridades presentes que están en este día cumpliendo los 197 años en este día de la ciudad de la ciudad de la ciudad nacional de Bolivia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!